Volcán de Tijarafe. A continuación, y siguiendo normas marítimas internacionales, les indicaremos aspectos sobre la seguridad del buque. Naviera Armas, welcome to your board of ferry, Volcán de Tijarafe. In accordance with international maritime regulations, we will now explain some security aspects of the ship. Este dispone de modernos sistemas de evacuación, situados en ambas bandas del buque, así como de botes salvavidas, señalizados adecuadamente. Asimismo, dispone de suficientes chalecos salvavidas, tanto para niños como para adultos, situados en diferentes lugares del buque y señalizados según la normativa vigente. También hay足os de vida para los niños y adultos. Estos están ubicados en varios puntos alrededor del buque y están registrados en acuerdo con la legislación actual. En caso de sonar el timbre de alarma general, mantenga la calma, preste atención a las órdenes que se darán por megafonía. En caso de abandono del buque, coja ropa de abrigo y diríjase al punto de reunión más cercano. Por ejemplo, si usted se encuentra en la zona A, deberá seguir la señalética hasta el punto de reunión A. A continuación, veremos una demostración de la colocación de chalecos salvavidas. Introducir la cabeza por la apertura del chaleco salvavidas, ceñir el chaleco por la cintura y cerrar la hebilla delantera. Atar firmemente las dos cuerdas delanteras por encima del tejido del chaleco. En caso de emergencia, poner las manos encima del chaleco y mantenerlo.